El movimiento Alianza País presentó a Simón Bolívar Rosero como precandidato a la Alcaldía de Guayaquil. El postulante iba a participar en un principio con los partidos de Izquierda Democrática y Sociedad Patriótica, pero luego declinó debido a que las nuevas directivas provinciales de esta última organización política no respaldaban su postulación. Rommel Salazar, director provincial de País en Guaya, señaló que con la designación de Rosero a la precandidatura de la urbe porteña, se rompe la alianza con el movimiento Centro Democrático. Por su parte, el aspirante Alcillón de Olmedo agradeció la confianza brindada por la lista 35. Yo me dirigí a los medios de comunicación haciéndoles saber que no iba a participar en estas elecciones hasta una nueva oportunidad, pero no pensé que esa oportunidad se iba a presentar tan rápidamente. Es tan cierto, es tan cierto que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, está incorporando nuevos ciudadanos, está incorporando nuevos personajes para que tengan y hagan una trayectoria en el que hacer político y sean parte de la solución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!